Volveré al Edén, al paraíso de Dios Y viviré allá, con mi buen Señor Jesús en paz Allí estará Adán, su rostro brillará feliz Allí no me cansaré Habrá sólo inmortalidad Y los hijos del gran Rey Le adorarán a Él por la eternidad Al único Señor, su grime Redentor Jesús Allí estarán también Abraham, Isaac y Jacob Jóvenes brillando en su juventud Y los profetas que le amaron a Él y le fueron fiel Allí estarán, para nunca más envejecer Yo le amaré Los días de mi peregrinación Ya no tengo ningún temor Fue Jesús que me salvó Fue Jesús que me salvó y le amaré Yo sé que volveré Yo sé que volveré Extranjero Y los profetas que me salvó Y los profetas que le amaron a Él y le fueron fiel Allí estarán Allí estarán, para nunca más envejecer Allí estarán también Abraham, Isaac y Jacob Y los profetas que me salvó Jóvenes brillando en su juventud Jóvenes brillando en su juventud Y los profetas que le amaron a Él y le fueron fiel Allí estarán, para nunca más envejecer Y volveré a Él Volveré a Él Gracias por ver el video.